¡Hola mis amantes del anime! ¿Cómo están? ¿Alguna vez en tu escuela te contaron de algo paranormal? Bueno, si no te contaron, déjame decirte que no fuiste a una escuela de verdad, y para remediarlo, tenés que volver a nacer. Nah, mentira, en este anime te muestra cómo se siente. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra. Y en vez de uno, son 7 misterios paranormales, y uno de ellos es el de Hanako Kum, el séptimo misterio. Un fantasma que se aparece en el baño de mujeres y toca en la puerta y pronuncia su nombre dos veces, donde él te cumplirá cualquier deseo a cambio de algo preciado tuyo. Y aquí es donde aparece Yashiro Nene, una chica que tiene una personalidad muy rara y despreocupada, que un día con los huevos más grande que un dinosaurio Rex va e invoca a Hanako Kum sola. Pero no aparece nada. Ula, que lo parió de lo que me salvé, dice Nene. Pero una mano le toca el hombro y se recaga de miedo, y tira un manotazo y dice, Uy, la mano te atravesó. Y sí, pelotuda, soy un fantasma, le dice Hanako. Hanako es un fantasma bastante hijo de puta, es todo un picarón. De ahí le pide su nombre y su deseo. Ay, quiero que el chico que me gusta se enamore de mí. Bueno, mira, toma este libro y confórmate con eso. No, pero tú de ayudarme, dale, no seas así. Uy, demoleta la ñomo, bueno, bueno, yo te ayudo. Y algo así fue su encuentro. Y así Hanako empieza a ayudarla. Como ven, salió todo mal y Hanako nos cuenta que aceptó ayudarla porque las apariciones como él existen por los rumores. Entonces, aunque existe el rumor, no significa que Hanako Kum cumplió alguna vez un deseo. Es más, era su primera vez. O sea que el cabrón la ayudó por compromiso nomás. Entonces Nene se pone en modo diablo, pero Hanako le dice, che, no te pongas así. Y empieza a buscar en sus bolsillos. Al final, como ven, era otra broma, pero por hacerse el pícaro se le caen unas pastillas. Que no son pastillas, son escamas de sirena que sirven para emparejar. Hanako le dice que no se la tome, pero como a Nene le chupa un huevo, se la toma. Y como estaba enojado, empieza a insultarlo. Le dice que es un pelotudo, que cómo no le dio eso desde un comienzo. Y se va a buscarlo al chico. Pero se lleva la sorpresa de que alguien se le estaba confesando. El chico la rechaza diciendo que ya había alguien que le gustaba. ¡Un clásico! Entonces Nene al escuchar eso, reflexiona y se da cuenta que solamente quería estar con alguien. En fin, por no darle la pastilla a la otra persona, se convierte en un pez. Como ven, Hanako la salva, a pesar de que le dijo que no la tomara. Como consecuencia, ¿qué es lo peor que le podría pasar? Bueno, mis amigos, que aparezca esta sirena gorda. No, pelotudo esa no. Esta sirena gorda que viene para llevársela. Entonces Hanako se pone en modo picante, protector de lolitas. Saca un cuchillo de su estómago y la hace sushi a la sirena. ¡Cielos, qué macizo! Ya todo tranqui, Hanako le dice que si quería ser humana de nuevo, tendría que pagar el precio por el deseo. Y Nene sin pensarlo le dice que sí. Hanako se toma la pastilla y Nene vuelve a ser humana, y el precio a pagar es que sea su asistente. Y si lo desobedecía, la convertiría en un pez de nuevo. Y así es como empieza Hibaku Shonen Hanako-kun en unos pocos minutos. Entonces Nene como asistente de Hanako empieza a limpiar el baño. Y ustedes dirán, bueno, debe ser que aprendió una gran lección de todo lo que le pasó. Ehm, no. La hija de su madre sigue igual. Ahora le gustaba este chico y habían quedado en encontrarse. La cuestión es que Hanako no la deja porque quería que haga otra cosa después de limpiar. Y ahí como que se pone en modo chamullero, si medio turbio que dos changuitos estén tan lanzados. Pero eso le da un toque de intriga, porque no me esperaba algo así. Ah, para los que no saben lo que es chamullero, es cuando seducís a un chico o una chica para conseguir algo. Ven, hasta aprenden cosas nuevas en este resumen. No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. En fin, como no funcionó el chamullo de Hanako, la amenaza de que la convertiría en un pez, aunque sea al final no va. Al día siguiente aparece esta cosa fea de un solo ojo, que es otro rumor. Pobre cosita fea. Y para explicarlo fácil, viste cuando buscas algo en tu casa que sabe donde lo dejaste pero no está, y que después aparece cuando lo necesitas. Bueno, lo mismo pasa en esta escuela y eso es obra de Josei-san. Pero si por alguna razón lo terminas viendo, él tomará tu vida. Y así, por azares de la vida, ya se imaginarán quién lo termina encontrando. Para colmo, su amiga Aoi le contó el rumor, y prácticamente ese camino de cosas perdidas tiene como título Muerte Segura. En fin, tranquilos, no muere, la salva Hanako, y esa cosa fea termina siendo estas cositas preciosas y súper inofensivas. Resulta que cuando un rumor se cuenta mal, la aparición tiene que hacer lo que dice el rumor para no desaparecer. Entonces Hanako le pide a Nene que cambie ese rumor mal contado y lo cambia. ¿De ahí se acuerdan cuando Hanako la chamullaba Nene? Bueno, era en serio que quería que se quede, pero obviamente para conversar como amigos. No le creas compadre, así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. O sea, llegué a la conclusión de que Hanako todo lo toma en broma, pero lo dice en serio. Sí, es medio toquetón y todo eso, pero se nota que es un amor de fantasma. Y Nene se da cuenta de eso, a que sí se hace su fiel amiga, y estaba leyendo un manga muy pegadito si aparece este chico Minamoto Kou. Este chico es medio prota secundario y medio principal o algo así, ustedes me entienden. Que es un exorcista y quiere exorcizarlo a Hanako. Como se imaginarán, pelean y gana Hanako, hasta le da un par de lecciones. Le dice, mira flaco, te falta mucho todavía, a que sí ubicate. Pero gracias al exorcista, nos enteramos que Hanako tiene ese cuchillo porque es la prueba de que mató a alguien. Como ven, se le borra esa sonrisa y se terminaron las bromas. Hasta el día siguiente, porque hoy desapareció y nadie la recuerda, ni siquiera su madre y dos amigos del exorcista también desaparecieron. ¡Por un demonio lo que faltaba! Y todo eso pasa por el rumor de la escalera Misaki, en donde un profe fue descuartizado en el cuarto escalón y si pisas dicho escalón te lleva al mundo de los muertos, llamado límite. Y si entras a dicho límite, Misako te corta en pedacitos. De ahí los tres ven como choreaba la chilata de la escalera, pero se mandan no más. Una vez dentro, Misaki les empieza a pedir que encuentren las partes de su cuerpo, mientras eran perseguidos por estas tijeras gigantes. Pero para colmo, Hanako no puede hacer nada en el límite de otra aparición, a que sí no le queda otra que correr. Y la única solución era buscar su Yorishiro, que vendría a ser lo más preciado para una aparición, pero a la vez su debilidad. De ahí Nene va a buscar su Yorishiro, encuentra un libro, y nos enteramos que la aparición en realidad no se llama Misaki, sino que la persona a la que ella quería se llamaba Misaki. Y no es que lo despedazaron, sino que murió en un accidente en esa escalera. De ahí encuentran su Yorishiro, y la aparición resulta ser una zorra. No, esa zorra no, esta zorra. Y todos felices. Pero no podía faltar el acoso de Hanako a Nene, pero ahora fue más sutil y le da un besito que supuestamente es para protección. Jeje, picarón. No, mentira, o sea, literal era para protección. Ahora te cuento por qué. Bueno, pasa que ese beso la mató a Nene, y al día siguiente resulta que apareció un rumor de un árbol, en donde si te confesabas, eras seguro que recibías un sí. Y bueno, Hanako le dice a Nene que vaya para el árbol, y ella estaba súper confiada de que se le iba a confesar. Pero obviamente era para solucionar el rumor nomás, ya que el árbol se le fue de las manos porque cualquiera que se declare los unía. Y ahí, como ven, nos muestra que en verdad era para protección. Y todos decepcionados. Pero no, guachines, resuelven el rumor y todo eso, pero Nene se larga a llorar, porque ella pensó en serio que se le iba a declarar. Y encima para colmo le iba a decir que sí. Entonces Hanako se siente mal y de corazón se arrepiente, hasta le da un abrazo y le dice que su intención no era hacerla llorar. En fin, todo eso llevó a que Nene se comienza a sentir curiosa por Hanako, porque debajo de esa máscara se nota que hay un niño que pasó por mucho. Entonces Nene lo agarra a Hanako y le dice, Che, ¿cómo fue tu vida? Nah, mentira, qué mierda, esas cosas no pasan en el anime. Empieza una súper investigación, pero una chica sospechosa aparece y le cuenta sobre un rumor, que dice que en la biblioteca, a las 4 en punto, se abre una zona donde hay un libro para cada estudiante vivo o muerto. Vivo libro blanco, muerto negro. ¿Es porque soy negro? Estos libros dicen todo sobre él o ella, pero eso no es todo, hay libros rojos que no tienes que tocar. Entonces Nene dice, Bueno, ¿voy a arriesgar mi vida en un límite o voy y le pregunto directamente? No, vamos a que no maten. Pero como Nene no quería morir sola, va con Kou, y el pelotudo este acepta porque también sentía curiosidad por Hanako. En fin, encuentran el libro de Nene, donde leyó su futuro y logra sacar el nombre de Hanako cuando estaba vivo, pero al leer su futuro el libro se puso un rojo sangre. De ahí aparece un monstruo y Hanako lo salva. Al final el dueño de ese límite era el profe, pero está todo bien con el profe porque está cooperando con Hanako por el tema de los rumores mal contados, ya que al parecer los causantes son una aparición con un humano, y por eso Hanako quiere sacar todos los yorishiros de cada aparición, y así cortar la raíz del problema. Entonces comienzan por el sensei. Ah, cierto, no te conté que al romper un yorishiro se ve un fragmento del porqué era apreciado para esa aparición, y la encargada de romper los yorishiros es Nene, a que sí ve el fragmento del profe. Aunque nos muestran un Hanako todo golpeado no nos dice mucho, o sea prácticamente el yorishiro del sensei es una piedra que le dio Hanako cuando estaba vivo, y es importante para él porque se supone que el futuro no se puede cambiar, pero Hanako lo cambió, porque él iba a crecer y ser un profesor, pero como ven se murió. Entonces Nene al ver ese fragmento recién le cae la ficha de que Hanako está muerto, o sea estaba consciente pero nunca se puso a pensarlo. Entonces Nene empieza a actuar rara y ser indiferente, pero al final aclara su cabeza y decide estar con él. De ahí ya amigados iban a comer unas ricas donas, pero de la nada parece un chico igual a Hanako, que resulta ser el chico al que mató y su hermano gemelo Tsukasa. De ahí seguramente te empiezan a surgir muchas preguntas pero no nos dicen un culo. En fin ahora quien se pone raro es Hanako, y nos enteramos que la chica que le contó a Nene del rumor de la biblioteca es la que causa los rumores mal contados y es la asistente de Tsukasa. Entonces ahora sale con otro rumor de un espíritu malvado que cuando estás saliendo de la escuela te agarra del brazo y te pregunta, ¿no me recuerdas? Como ven termina agarrándole del brazo a Kou, y para resumir Kou ayuda a esta chica que es un chico en realidad, que lo llamaremos Mitsuba. ¡Puta que ofertón! Y él quería cumplir su último deseo, y en resumen de resumen su deseo es tener un amigo que lo reconozca, pero aparece Tsukasa el hermano de Hanako, ¿y se acuerdan que Hanako cumple los deseos a los vivos? Bueno, Tsukasa lo hace con los muertos, y también pide algo a cambio, y Mitsuba le pidió que cumpla su deseo a cambio de su razón, y como se hizo amigo de Kou, se cumplió su deseo. Tsukasa entonces lo convierte en un monstruo, de ahí aparece Hanako y lo mata, ya que ese monstruo no era Mitsuba. Pobre Mitsuba, solamente quería un amigo, o sea, imagínate sufrir cuando estás vivo, y después seguir sufriendo cuando estás muerto, eso me rompió el kokoro la verdad, pero bueno, después el hijo de puta vuelve a aparecer, o sea, devolverme mis lágrimas. Obviamente no recuerda nada de cuando estaba vivo, y se preguntarán por qué está con Nene ahora, bueno, resulta que no sé por qué razón siempre termina involucrada, y en resumen es culpa de Mitsuba que Nene terminara en el límite del rumor del espejo. De ahí como siempre aparece un monstruo que la quiere matar, pero la diferencia es que ahora quien la salva es Tsukasa. En fin, Mitsuba se come el corazón del rumor del espejo, mejor dicho Tsukasa lo obliga a comérselo, porque Mitsuba se hizo una aparición, pero era tan débil que no podía estar en el mundo de los vivos, y la única forma de hacerse fuerte era comiendo el corazón de otra aparición, y así él termina siendo el nuevo rumor del espejo. De ahí aparece Hanako, pelean un ratito y cada uno para su lado. Ahora antes de terminar quiero aclarar una cosa, no leí el manga, vi el anime solamente, a que sí seguramente faltan muchas cosas. Si quieren un resumen más a fondo, me ponen en los comentarios y lo hago. De paso te pido que te suscribas y actives la campanita para apoyarme, porque en verdad me gusta hacer esto, y eso me motivará mucho para subir mejores videos. Bueno, ya dije la parte cursi, por fin el final, donde Mitsuba termina uniéndose al bando de Tsukasa, Kou deja de ir al baño, y de ahí nos dejan a Nene y Hanako, que en el último capítulo aparecen los seguidores de la sirena, pero primero les cuento que ella tuvo la gran idea de hacerse una aparición, y una aparición no necesariamente tiene que ser un fantasma, eso me olvidé de contarles. Y resulta que quiere volverse una aparición, para ver si así puede entender más a Hanako, más tierna. En fin, los peces la empiezan a chamullar, que si va a su mundo será una aparición, y que encima será una princesa que tendrá muchos pretendientes. Uy sí, ya está muy creíble. Nene se retienta, porque todavía sigue con la necesidad de salir con alguien, pero lo rechaza. Entonces ellos la quieren llevar a la fuerza, pero aparece Hanako y la salva como siempre. De ahí hacen una promesa, donde algún día Hanako le contará todo sobre él, y que ella tiene que seguir a su lado, para escucharlo como su asistente. Y así termina con un final muy dulce entre comillas, porque obviamente tiene mucho más por adelante. Y bueno, hasta aquí el resumen de hoy, pónganme en los comentarios de qué anime le gustaría un resumen, y ya saben, se suscriben y activan la campanita que no cuesta nada. Muchas gracias por verme, nos vemos.